... Estos muchachos que ustedes ven hoy aquí, pues se tienen que desgastar en muchos salones comunales, tienen convenios o no convenios, pues los presidentes, me imagino, doctora Marlene Albita, les darán permiso de hacerlo y trabajan en el Salón Comunal del Barrio Potosí, en Betel, en el Salón Comunal de la Esperanza, en el Comité de Cafeteros, en el Teodoro Valla Villaveces, en el Carlos Lozano, en la Universidad de Cundinamarca, en la UNAT, en el Colegio de la Presentación, en el Salón Comunal de la Macarena, en la SAP, en el Salón de la Defensa Civil, en la Subestación, en el Colegio Campestre, en todos y cada uno de los espacios que hay en la ciudad, pues ellos intentan que les dejen entrar a esos muchachos, que les dejen entrar a los aprendices. Este proyecto, presentado desde el 18, o aprobado desde el acuerdo municipal, aprobado desde el 18 de septiembre del 2012, puede ser el proyecto más importante que presente esta Administración Municipal en el Coatrenio. Podemos dar 500 casas, podemos pavimentar no sé cuántos kilómetros de vías, podemos mejorar la calidad en las vías terciarias, pero este proyecto no tiene ningún impacto, ni quizás vamos a tener las cifras de decir cómo vamos a mejorar la calidad de vida del pueblo fusagasugueño, de la provincia de Sumapaz. Yo espero de todo corazón que podamos darle este voto de confianza a esos muchachos que ustedes ven aquí, bueno, y a miles más que no caben en este recinto, tendremos que hacer esta sesión en el parque principal. Señor Presidente, verificamos la votación levantando la mano pura del concejal José Manuel Parra, concejal Gerardo Rocha, concejal Gerardo Cardona, concejal Gustavo Mejía, concejal Javier González, concejal Carlos Cagua, concejal Matrizal Molano, concejal Amor Ortiz, concejal Cristian Rojas, concejal Edwin Sánchez, concejal Yair Martínez. Señor Presidente, es aprobado. Señor Presidente, tiene el uso de la palabra concejal Carlos Cagua. Este trabajo es de los 17 concejales. Miren, una charla que tuvimos hoy en la universidad, y si fusagasugueño quiere la paz, tenemos que brindar educación. Es la materia prima, educación. Doctora Marlene, está en sus manos que Cundinamarca y especialmente el Sumapaz sea una planta educativa. Considero que más que darles gracias, es poner todo lo que ustedes ponen hoy en mis manos, en manos de toda la juventud y de todas las personas que necesitan de esta educación. Recibanlo con mucho cariño, es de ustedes. Entonces, aprovechémoslo, el día que nos entreguen la escritura, los estamos invitando, vamos a hacer una marcha con todos los 2.000 aprendices que tenemos, y llegaremos a quebrar a quebrajacho. Es de ustedes, muchachos. Concejales, muchas gracias. 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 Gracias.